Hola que tal amigos de YouTube, te doy la bienvenida al canal de Dilo en Tutos PC, quien te habla, Diego Lozano. El día de hoy quiero enseñarte a descargar, instalar y registrar tu antivirus Avas de una forma gratuita y desde su sitio oficial. Si tú no tienes instalado en tu computadora un antivirus, pues Avas es una buena opción, ya que te protege de software malintencionado como son los malware, troyanos, spam, spyware, en fin, una cantidad de software que andan por la internet, que lo único que buscan es dañar nuestra información o ralentizar nuestra computadora. En la actualidad, Avas es uno de los antivirus más utilizados, esto porque no consume tanto recurso de la computadora, es decir, cuando haces uso de este programa casi que ni te das cuenta que tienes un antivirus instalado. Además es un antivirus fácil de usar, que se actualiza automáticamente, que te protege incluso hasta las memorias que insertas a tu computadora. Aunque con esto no quiero decir que vayas a estar 100% protegido, Avas es un antivirus muy bueno, pero no importa cuánta protección tenga tu computadora, siempre existe un riesgo mínimo de que tu computadora se infecte y deje de funcionar correctamente. Bueno, dicho lo anterior procedemos entonces al paso a paso de cómo descargar este programa. Para esta tarea vamos a abrir entonces una ventana de nuestro navegador de preferencia, voy a escribir en la barra de direcciones www.avas.com, este enlace te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Se carga la página y podemos visualizar un botón que nos permitirá entonces descargar el programa. En este caso antes de hacerlo quiero mostrarte los distintos planes que nos ofrece Avas. Avas ofrece planes de pago que son planes más completos en cuanto a la protección de nuestro equipo, pero si tú eres un usuario que lo que hace es utilizar internet para hacer consultas, investigaciones, para descargar juegos, para consultar redes sociales, correo electrónico, insertar memorias, pues este antivirus es muy bueno, el antivirus gratuito es muy bueno, te protegerá para las operaciones que estamos realizando. En cambio, pues si tú tienes una pequeña empresa o una grande empresa, pues ya es recomendable que tú utilices otras versiones como la internet security o la premier, esto porque el antivirus se complementa con unas protecciones que no trae el gratuito. En este caso, por ejemplo, si se realizan transacciones y cosas de este tipo, pues entonces vamos a estar más protegidos con una versión de pago. Sin embargo, si quieres probarlo, Avas te da la posibilidad de que tú utilices este antivirus, de que analices cómo funciona. Tienes un periodo de 30 días, lo cual una vez vencido, pues si lo deseas, si deseas continuar con el servicio, pues haces el pago y continúas con esta versión. Bueno, también quiero mostrarte la compatibilidad de este antivirus, entonces visualicemos que en la parte de abajo dice que es compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Servipack 3, es decir que es compatible con la mayoría de los sistemas Windows, por lo menos los que se utilizan en la actualidad. Voy a desplazarme entonces al botoncito de arriba, había podido también dar clic en el botoncito de abajo donde decía Avas Free, en este caso vamos a dar clic en este botón, le damos clic y empieza a hacerse la descarga, no del programa como tal, sino de un instalador o un enlace que nos va a permitir descargar el programa. En este caso yo estoy utilizando el navegador Google Chrome y visualicemos cómo en la parte de abajo, incluso en la misma página me señala dónde se va a descargar el archivo, en este caso pues voy a descargarlo, voy a dar clic en el botón descargar, se descarga entonces el instalador, este instalador sólo funciona con acceso a internet, importante esto, este ejercicio que estamos realizando de instalar Avas sólo te va a funcionar si tú tienes acceso directo a internet, bueno tenemos el instalador, voy a darle doble clic para que este se inicie, esperamos un momento, aquí me está pidiendo la autorización que si deseo permitir que este instalador realice cambios, le digo que sí, empieza a cargarse, esperamos un momento, se carga esta ventana, vamos a dar clic en el botón personalizar, esto con el objetivo de nosotros poder seleccionar algunos parámetros de instalación, damos clic, se carga todo esto, entonces en esta ventana visualizamos que se va a instalar en esta carpeta, en la carpeta de los programas, esto es toda la seguridad que Avas nos va a ofrecer, en este caso pues lo que hacemos es dar clic en el botón instalar, no cambiamos ningún parámetro de los que aparecen allí activados, instalar, empieza a hacerse la instalación y mientras esto sucede quiero recordarte que por más bueno que sea un antivirus no significa que tú vayas a estar 100% protegido, la realidad en mi opinión es que los antivirus tienen ciertas fortalezas y ciertas debilidades, entonces uno lo que tiene que hacer es comparar entre las actividades que uno realiza con la computadora, cuál de estos sería el más aceptable para lo que nosotros hacemos, bueno esta instalación dependerá mucho de la conectividad que tú tengas a internet y también del rendimiento de tu máquina, puede tardarse entre 2-3 minutos aproximadamente o un poco más, lo importante es que tú no apagues el computador tal como se hace la recomendación allí, es tener un poco de paciencia, sin embargo mientras esto ocurre tú puedes ir realizando otras tareas, si necesitas hacer alguna consulta, si necesitas hacer otra actividad con la computadora no hay ningún problema, como te digo Avas es un programa liviano y no consume tanto recurso de la computadora, por eso es que este programa pues ha tenido como tanto, tanta popularidad, seguimos esperando, no olvidemos que aquí está realizando dos operaciones, está haciendo descarga del programa y al mismo tiempo instalándose, bueno ya vamos terminando con la descarga e instalación del antivirus Avas, en este caso finalizando el año 2016, bueno una vez finalizada con la descarga e instalación procedemos entonces a la activación por un año de forma gratuita del antivirus Avas 2016, voy a minimizar entonces esta ventana, vemos entonces cómo se ha creado en el escritorio del sistema, un acceso directo para abrir el programa, vamos a dar clic derecho sobre el acceso directo del antivirus, vamos a dar clic donde dice ejecutar como administrador, vamos a decirle que sí visualizamos entonces en esta ventana como en esta parte nos dice que ya está protegido pero únicamente por 29 días, entonces lo que procedemos a realizar ahora es registrar el antivirus para que este periodo se extienda a un año, vamos a dar clic en el botón registrar, esperamos un momento, no vamos a dar clic en esta opción de acá, en esta opción de aquí no porque esto lo que nos lleva es a que nosotros descarguemos una versión de pago, vamos a fijarnos acá que diga en la parte superior, acá en esta columna protección estándar, damos clic en el botón seleccionar y aquí debemos introducir nuestro correo electrónico para que éste se active, entonces voy a escribir mi correo electrónico listo, una vez ingresado damos clic en el botón registrar, esperamos un momento, miren que ahí dice que se va a registrar de una forma gratuita por un año y dice gracias por registrar avas free antivirus prueba nuestra protección gratis, éste ya se activa por un año, voy a decirle que no gracias porque no deseo comprar el paquete, dice que todos los componentes están actualizados, vamos a mirar acá en la parte de análisis, herramientas, bueno y ya nuestro antivirus está registrado para funcionar un año, éste se actualiza automáticamente, si se te vence la licencia pues puedes hacer la misma operación, volver nuevamente a donde fuimos antes, donde dice registrar, también habías podido realizarlo dando clic acá en esta tuerquita, le das un clic visualicemos entonces como aquí en esta ventana, al lado izquierdo aparece donde dice registro, vienes en esta parte mira que aquí te dice que ya estamos registrados por 365 días y listo, ya nuestro antivirus entonces está activado, bueno no siendo más, te doy las gracias por tu tiempo, por haber visto este vídeo, si te gustó dale me gusta, comparte para las personas que tú sepas que lo necesitan, muchas gracias